Cualquier aficionado a la ópera Reconocerá estos acordes enseguida Hoy vamos a hablar, por supuesto De la Tosca de Giacomo Pucci Bien, estamos hablando de una de las mejores óperas de la historia Evidentemente uno podría decir Esto es subjetivo Es subjetivo, evidentemente Bien, pues dicho de otro modo Una de las óperas de la historia más representadas Y que desde su estreno en el año 1900 Ha sido ininterrumpidamente puesta en escena En prácticamente todos los continentes del mundo Ininterrumpidamente, como he dicho Estamos hablando de una absoluta obra maestra Estamos hablando de una ópera para la que hacer a mí este vídeo Me ha dado hasta un punto de vértigo, sinceramente Porque estamos hablando ya de palabras mayores Muy mayores y más mayores aún Estamos hablando seguramente de unas cinco mejores óperas de la historia Vuelvo a decir, es subjetivo Pero yo pertenezco a un grupo de personas que dicen Que la Tosca de Puccini seguramente es una de las obras maestras más grandes de la historia de la música ¿Y por qué? Uno se podría preguntar Bien, pues yo me he tomado la libertad de comenzar este vídeo con estos acordes Que son el principio Con toda la orquesta de la Tosca Y al final del vídeo intentaré explicar el por qué Estos sencillos, en el fondo, acordes mayores Tienen tanto de especial, tanto de innovador, tanto de rompedor Y tanto, sobre todo, de un cambio radical en la historia de la música Que normalmente no se le atribuye a Puccini, ni mucho menos Pero todo esto vendrá después Estamos hablando de un momento de creatividad de este compositor italiano Realmente excepcional Acaba de estrenar en 1896 La Bohème ¡Gracias! 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 Y cuatro años más tarde será estrenada esta Tosca Y cuatro años más tarde será estrenada la Madame Butterfly ¡Gracias! 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 Estamos hablando de tres óperas Realmente están en el top 10 de las obras más representadas A día de hoy y de la historia Y todo esto en un lapso de tiempo de 8 años El caso es que el propio Puccini Después de escribir la poema 4 años antes Tenía miedo de qué vendría después Porque la poema efectivamente es una obra cumbre Es una obra prácticamente perfecta desde el punto de vista dramatúrgico Musical, orquestal, vocal El caso es que un año antes, en 1895 Puccini había asistido a una obra de teatro Que se llamaba La tosca de Victorien Sardou Era un dramaturgo francés que estaba muy de moda en la época Como otros dramaturgos franceses como podían ser Alexandre Dumas O Victor Hugo Que tenían en su época muchísimo éxito De hecho, sus obras, las que se representaban entonces Muchas acabaron siendo ópera Por ejemplo, si hay más lejos de Alexandre Dumas La dama de las camellias acabó siendo la traviata de Verdi La ruibla de Victor Hugo Acabó siendo una ópera de Marchetti Que por cierto, era el compositor al que Victorien Sardou Es decir, el dramaturgo que hizo la obra de teatro de la tosca Al principio quería darle los derechos Para ponerla, para darle música, vaya Y ponerla en forma de ópera Pero al final Marchetti No llegó a llevar a cabo este proyecto Y acabó en las manos Por mediación de Ricordi de Puccini Es realmente una curiosidad Que en fin, si Marchetti Hubiera sabido que tenía entre manos Seguramente se habría decidido de otra manera Pero el caso es que Acabó en manos de Puccini Ya digo, por medio de su editor musical Ricordi Cuyo hijo, por cierto, fue el primer regista Digamos, es decir, el primer director de escena De la ópera tosca Cosa que también cambió un poco el rumbo De cómo se entendían las producciones de ópera Y se le puso mucho más acento Al ser cuidadoso en la puesta en escena En los vestuarios, en la escenografía En el movimiento Y en la capacidad de actuación de los cantantes, etc Bueno, también es una cosa bien curiosa Pues en fin Esta obra de teatro, La tosca De, ya digo, Victoria Sardou Se ve que en el año 1895 Puccini ya la vio Y le estaba rondando la cabeza durante años Esta obra de teatro Sobre todo por el carácter principal femenino La tosca le parecía interesantísimo, ¿verdad? Él tenía pero algunos problemas Con la obra de teatro Y querría haber hecho algunos cambios en la historia Que al final el propio dramaturgo Sardou Se negó Y al final quedó más o menos como era el original Estamos hablando, o sea, habla de la musicología de las tres obras El triunfarato, digamos, verista De Puccini Y aquí hay un poco de controversia El porqué es muy sencillo La bohème es puramente verista Esto está clarísimo En el sentido de que es una obra de gente normal Ni aristócrata ni nada que se le parezca Ni de la realeza Sino gente corriente y moliente Y sobre todo es una obra Más o menos Contemporánea Aunque no es el caso Porque es una historia Que estaba basada en el París De unas décadas anteriores Y a la tosca le pasa algo Parecido Solo que más acentuado La tosca es una ópera Que en lugar de verista Se le debería dar el subtítulo Digamos, de ópera histórica Porque está basado en hechos históricos reales Y para poder entender la ópera Para poder entender sus personajes Y luego para entender Los detalles musicales De estos personajes Pues yo creo que es inevitable Dar dos o tres pinceladas Del contexto histórico Que describe la ópera Entonces para esto Voy a intentar muy brevemente Dar los datos principales Para poderlo entender todo Empezamos en el año 1789 Con la revolución francesa Que es una revolución Que efectivamente Lo que intenta es acabar Con un sistema Antiguo y anticuado Del absolutismo monárquico Y pretende instaurar Una república Como de hecho se hizo En Francia En la que rodaron En fin, muchas cabezas Queda siempre la pregunta De si era necesario Pero bueno Parece que toda revolución Lleva su En fin Su parte violenta Acompañada No sé si con o sin razón Pero bueno Eso es otra historia Y tras esta revolución francesa Pues se instaló En Francia La república Que tenía A Napoleón Buenaparte Como uno de sus cabecillas En 1796 Es decir Simplemente Siete años más tarde La Francia Buenapartista Invade Italia Norte de Italia Por lo menos Y de hecho Dos años más tarde En febrero de 1978 Napoleón llega a Roma Y funda La república romana Que era pues Bueno Como si fuera Una república satélite De la Francia Buenapartista Y en esa época En ese mismo año En 1798 El papa Pío VI Es tomado prisionero Y al final Es mandado al exilio Su sucesor Un año más tarde En 1799 El papa Pío VII Muere Con lo cual Tenemos unos estados papales En Roma Que se quedan Sin estado papal Porque al fin y al cabo Son una república romana Y se quedan Sin papa Es decir Una situación Absolutamente excepcional Para Roma Después de muchos siglos ¿Verdad? Pues bien Entonces tenemos La influencia De los republicanos Buenapartistas Que tenían A muchos artistas Por ejemplo Entre sus seguidores Que buscaban Mucho la libertad Y romper Con las antiguas Formas Y estructuras Monárquicas De tanto Poder Y opresión Eran Revolucionarios De hecho También anticlericales Lo que querían También era Quitar El poder Tan exacerbado Que tenía La iglesia papal La iglesia católica En Italia ¿Verdad? Y por otra parte Teníamos La fracción Monárquica Que pretendía Seguir Con las dinastías Monárquicas En el sur De Italia ¿No? Entonces En septiembre De 1799 Las tropas francesas Se retiran de Roma Porque llegan Las tropas Del reino De Nápoles Por el sur Y ocupan La ciudad Entonces Tenemos Un rey De Nápoles Que era Fernando IV De Borbón Vaya Era rey De Nápoles Y Sicilia Que por cierto Era hijo De Carlos III De Borbón Cuyo nombre Completo Al menos En italiano Era Carlo Di Borbone Di Farnese Es decir De la familia Farnese A la que Pertenece El palazzo Farnese Que era por cierto El lugar Donde se desarrolla El segundo acto De La Tosca Para que entendamos Que son En fin Es una ópera basada En hechos reales Muy reales Vamos más allá Y el caso es que La obra teatral En la que está basada Cuenta Unos sucesos Que tienen lugar En dos días concretos De un año concreto El 14 Y el 15 de junio Del año 1800 Entonces lo que tenemos Es que el día 14 de junio De 1800 Tiene lugar La batalla De Marengo En el Piemonte italiano En la que Los franceses Bonapartistas Revolucionarios Y anticlericales Derrotan Bueno Derrotan Vamos Despacio Las tropas francesas Luchan Contra Las tropas Austríacas Aliadas Del reino De Nápoles Y entonces A Roma Durante la batalla Por la tarde Llega la noticia De que Austria Que efectivamente En primer momento Había ganado Esta batalla Crucial Porque era Importante Cerca de Roma Llega la noticia Como digo Que las tropas Austríacas Dirigidas por Melas Han ganado A los A los Bonapartistas Con lo cual En Roma Se celebra Por parte De quienes Apoyaran Esta tendencia La victoria De los Austríacos Aliados De los Napolitanos De los Monárquicos Pero el caso Es que En la misma Tarde De esta batalla En la celebración Llegaron Tropas Francesas De apoyo Que de repente Consiguieron Que el número De soldados Fuese Muy superior Al de austríacos La batalla No terminó Ahí Siguió Y ya Cercanos A la medianoche Se ve que las tropas Francesas Definitivamente Consiguieron Vencer a las tropas Austríacas Y entonces Al final Ganan los franceses De hecho Y entonces De nuevo Desde el año 1800 Hasta el año 1814 Roma Quedaría Bajo La ocupación Francesa Pues bien Esto es más o menos Lo que sucede Históricamente En el contexto De esta ópera Que está contando Los hechos Precisamente De ese 14 y 15 De junio Del año 1800 Lo que es curioso Es que incluso En la ópera Este hecho De que primero Llega la noticia De la victoria De los austríacos Y luego La noticia De la final Victoria De los bonapartistas Estas dos noticias Se ven reflejadas En la ópera Con este contexto Histórico Podemos entender Un poco mejor Los personajes Los personajes Básicamente Son tres Luego hay otros Papeles más pequeños Pero bueno Tenemos a la soprano Que es Floria Tosca Que es una cantante De ópera Muy famosa En Roma Que tiene mucho éxito Y que Está Digamos Está teniendo Una relación Amorosa Con un caballero Un pintor El pintor Cavaradosi Que es un bonapartista Y esto Pues es La pareja De amor En esta ópera Floria Tosca Cantante de ópera Soprano Soprano Perdón Y el pintor Y el pintor El caballero Cavaradosi Tenor Esta típica Combinación Muy presente En Verdi Y en Puccini De pareja Tenor Soprano Y luego un malo El malo suele ser Favorable Al reino De Nápoles Es decir Un monárquico Un borbón O sea Un proborbón Y entonces aquí vemos Que la lucha Digamos No es sólo En un triángulo amoroso Y de celos Porque Scarpia Tiene digamos Deseos lujuriosos Hacia Tosca Pero claro Tosca ya está Felizmente En una relación amorosa Con Cavaradosi Entonces Este triángulo Lo tenemos que completar Con un personaje Muy importante Que es el personaje De Angelotti Angelotti era un cónsul De la extinta República Romana De cuando La primera ocupación De los franceses Y de hecho Hay un personaje Histórico Que se llama Liborio Angelucci Que es uno De los siete cónsules Que existía Durante la República Romana Bajo la primera Ocupación Digo Francesa Que es seguramente El personaje histórico En el que se basa El personaje de la ópera De Angelotti Pues bien Angelotti es un prisionero De guerra Bajo La Bajo el dominio Digamos Del varón Scarpia Jefe de la policía política Mientras Ha sido restaurada La monarquía En Roma Entonces Este personaje Angelotti Escapa De la cárcel De Castel Sant'Angelo Que es otro lugar real Que existe en Roma Donde sucederá El tercer acto Y se va a refugiar A una iglesia Que es la Chiesa De Sant'Andrea Del Levale Que también es una iglesia Que hoy en día aún existe En Roma Porque ahí está La capilla De su familia Que es la capilla De la Atavanti Que es el nombre De la hermana Bien Entonces allí Él se va corriendo Y como veis Estamos entrando En el argumento Hemos hablado ya Un poco Del contexto histórico De los tres personajes Principales Más Angelotti Y ahora voy a contar Un poco El argumento De la obra Con ejemplos Un poco musicales Para que no sea yo Todo el rato hablando Entonces tenemos A la situación Que Angelotti Está huyendo A huido De la cárcel Del castel Sant'Angelo Y se refugia En Sant'Amería Del Levale Donde hay una capilla De su hermana La Atavanti Llamada así Por su marido Donde él se puede Esconder Si encuentra la llave Y efectivamente Encuentra la llave Y se esconde Es este momento Y se esconde Encuentra la llave Donde él se puede Fuerza Donde él se puede En ese momento está vacía y estamos en un momento bien pronto, en el alba, en el que en fin, no siquiera está el sacerdote aún en la iglesia. En algún lugar de la iglesia o por las afueras debe estar este sacerdote porque al oír ruido entra entonces el personaje de sacerdote es un personaje muy gracioso y muy entrañable, un barítono o un bajo buffo que cree haber oído ruido y sobreentiende, imagina que será el pintor Cavaradosi que está pintando el cuadro de una Madonna durante estos días y semanas en esta iglesia. Por esto su entrada y cree, por haber oído ruido, que ya era el pintor que ha llegado por la mañana a empezar su jornada de trabajo cuando se da cuenta que en la tarima donde está normalmente el pintor pintando no hay nadie y se lleva esa sorpresa. Es este momento. Bien. no, para que el sacerdote no, a lo cual el sacerdote reza el ángelus, que es este rezo que se solía hacer a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía, luego por ratar otra vez, imagino entonces que la ópera, en este momento estamos hablando de 12 del mediodía del 14 de junio de 1800, para ser muy exactos. Pues bien, se pone a recitar el ángelus y es un momento en el que tiene un poco la tentación de tomar igual el vino que hay en un cesto, en el que hay preparada comida y bebida para el pintor, para que pase el día allí trabajando, concentrado, tranquilo y tiene un poco de comida y bebida. Y en ese momento aparece el personaje principal, masculino, tenor, que es cabarado, sigue y le pregunta ¿qué estás haciendo? A ver si es que está bebiendo el vino y bueno, es la aparición del tenor. Cabaradosi entonces descubre el cuadro que está pintando de la Madonna y canta a la armonía escondida que tiene la pintura y la belleza femenina. Y aquí lo que sucede es una cosa muy importante para el desarrollo del primer acto y de hecho de toda la ópera. Y es que la tal marquesa Atavanti, es decir, la hermana del cónsul Angelotti que se ha escapado de la cárcel y que tiene esa capilla en esa iglesia donde se ha escondido este Angelotti, pues bien, esta Atavanti venía a la iglesia a rezar, imaginamos, bueno de hecho luego Cabaradosi lo dice y el sacerdote también rezando por el futuro de su hermano que está encarcelado. Entonces Cabaradosi el pintor la veía y se ve que es una mujer muy guapa, muy bella, rubia y con ojos azules y entonces el retrato de la Madonna que está pintando Cabaradosi es un retrato a imagen y semejanza de esta Atavanti. Y bien, en este momento Cabaradosi canta la armonía escondida de la belleza de esta señora, pero en realidad lo que más bello son los ojos negros de su tosca. ¡Gracias! 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 Bien, en ese momento hace su aparición el personaje central de toda la ópera, Floria Tosca, que es la amante de Cabaradosi y además tiene una peculiaridad importante en el transcurso de la ópera y es que es extremadamente celosa. Él estaba hablando con Angelotti momentos antes y le ha dicho que viene su amante Tosca, que es muy celosa, quédate a un rato escondido en la capilla, que cuando veas que ella se ha ido vuelves a salir y hablamos cómo te puedo ayudar. Y entonces la Floria Tosca entra y ella ha creído oír voces y está nerviosísima como diciendo con quién hablabas, quién es esa mujer, directamente le dice. Bueno, no sé si se puede saber si era mujer u hombre, pero Tosca es una mujer muy muy celosa y tiene esta entrada. Gracias. ¡Gracias, presto! Padre, 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 padre ¡San Vir! ¡Gracias! ¡Gracias! Los celos de Tosca no mejoran cuando descubre el cuadro una mujer demasiado bella, a lo que responde Cavardosi. Bueno, que cumplido tan hermoso para un pintor decir que su cuadro es una mujer demasiado hermosa. Pero el caso es que ella tiene un poco la mosca detrás de la oreja y empieza a intentar pensar a quién se parece, me recuerda a alguien. Y cae, que es efectivamente la Atavanti. Y entonces ella cree que es que Cavardosi tiene un lío, una historia con esta Atavanti. Y su amante, el pintor, le tranquiliza diciendo que simplemente es que esta mujer venía a rezar y yo pues la pinté a esta Madonna a su imagen y semejanza. No te pongas más celosa. Y es este momento. ¡Gracias! Tosca solo consigue excalmarse con la promesa de Cavaradossi de que le diga que va a pintarle los ojos de color negro, como los suyos. Es decir, tenemos a la rubia de ojos azules Tatavanti y a la morena de ojos negros Tosca, y como Tosca es tan celosa, quiere que Cavaradossi cambie el color de los ojos de azul a negro. Bien, después de esta gran escena, que es un enorme dúo tremendo y fantástico, entre los dos amantes, Tosca y Cavaradossi, Tosca ya deja la iglesia y reaparece el personaje de Angelotti y Cavaradossi le ofrece su ayuda incondicional, porque es evidentemente de su misma facción política, digamos, fracción política. Entonces le propone esconderse en una villa, en una casa de campo, que tiene él en las afueras de Roma, donde tiene un jardín, en ese jardín hay un pozo, y a mitad de camino del pozo, antes de llegar al agua, hay un escondite, que se esconde allí, que ya llegará él. El problema es que cuando ha llegado la Tosca, le ha dicho a su amante Cavaradossi que esta noche cantaba, y que después del concierto hay luna llena y quiere tener una noche amorosa, romántica, en la casa de campo, en la villa del pintor. Con lo cual el pintor de repente se da cuenta que, pues vaya por Dios. Por una parte tengo a mi amante, ultra celosa, que quiere pasar la noche allí conmigo, y acabo de decirle a Angelotti que se esconde allí, tiene un problema evidentemente, ya veremos cómo se soluciona. El caso es que el espectador se queda un poco con la duda de, pues cómo va a solucionar esto, ¿no? Porque no encuadra un encuentro amoroso con encontrarse allí a un refugiado político. En ese momento reaparece el sacerdote lleno de júbilo, y con los monaguillos, que es el coro de niños, y con muchísima gente que aparece por allí, que es todo el coro, celebrando precisamente la victoria, o la llegada a Roma, de la noticia de que Melas, el jefe de las tropas austríacas, ha vencido a las tropas francesas bonapartistas, y claro, pues un sacerdote religioso, pro-monárquico, pro-clerical, celebra esto tremendamente, y es este momento de júbilo y alegría. Y en ese momento llega el mal. El jefe de la policía política, de Roma, monárquica evidentemente, que llega con una entrada brutal en la que se vuelven a repetir sus tres acordes, ya lo veremos con calma, y tiene su gran entrada en la que dice, pero estas formas bacanales en la iglesia, que falta de respeto, ¿no? A lo que responde el pobre sacerdote, pero excelencia, si era solo por la alegría de la victoria de los austríacos contra los bonapartistas, y es este momento. Bien, aprovecho para decir que la decisión, de cuál de las muchas puestas en escena que hay sobre la tosca he escogido para este vídeo, pues la elección ha sido muy difícil hacerla porque, en fin, no hay grabación perfecta. Las unas, por ejemplo, igual son mejores desde el punto de vista de la puesta en escena o del trabajo de los actores, las otras igual son mejores desde el punto de vista vocal y los cantantes son insuperables, pero no tienen igual subtítulos en castellano que ayuda mucho a disfrutar de una ópera cuando uno entiende lo que están cantando, si no, tiene poco sentido, la verdad. Bueno, y al final me he decidido por esta grabación que se remonta al año 2000, mes de marzo, si no recuerdo mal, del Teatro a la Escala en Vilán, donde tenemos a Ricardo Mutti dirigiendo la orquesta del Teatro a la Escala, a María Guleguina cantando el papel principal de la tosca, tenemos al gran tenor italiano Salvatore Lichitra cantando el papel de Camaradosi y al inigualable, uno de mis ídolos, desde luego, el baríton italiano Leonucci en el papel de Scarpia, que para mí solo tiene un problema, y es que Leonucci, la persona, es tan y tan agradable y con una sonrisa eterna que se me hace un poco a veces difícil imaginarlo en un papel de tan malo, pero bueno, lo hace fantásticamente bien, igual que hace muy bien el Iago del Otelo o el Rigoletto de Verdi, y bueno, al final he escogido esta puesta en escena. En fin, después de la llegada de Scarpia, pues él llega a la iglesia porque está buscando a Angelotti, porque se ha dado cuenta, de hecho, que se ha escapado de la cárcel. Ahora te, pesa le tue risposte, con prigionier de estado, fuggí purora da Castel Sant'Angio. Si ha rifugiato aquí, si ricordia, forse c'ha ancora, dov'è, la cappella degli attamanti. De hecho, da el cañonazo este típico que se daba en la época de cuando hay un preso que se escapa y pone a toda la ciudad entonces alerta para que todos los policías estén bien atentos a si encuentran al preso fugado y entonces envía a sus hombres de confianza a buscar por toda la iglesia y entonces sucede una cosa muy extraña. Entran en la cappella de la attamanti precisamente porque la puerta estaba abierta, se ve que Angelotti en las prisas se le ha olvidado cerrarla y encuentran allí dentro. El cesto de comida, que era para el pintor Cavarado, vacío, a lo cual el sacerdote responde con muchísima sorpresa pero ¿cómo vacío? Si yo lo dejé lleno y de hecho el pintor me dijo que no iba a comer porque no tenía hambre. Y además aparece Scarpia con un objeto que en principio no tiene mucha importancia pero es un abanico con el sello de la familia de la marquesa Atavanti. En ese momento llega la Tosca y entonces empieza a maquinar poco que ver con la historia en realidad pero empieza a maquinar Scarpia que puede utilizar el abanico para provocar celos en Tosca que Tosca entonces rompa con Cavarado y que tenga el campo libre para intentar conquistar a la Tosca. Y es este momento en el que Scarpia le habla de la existencia de ese abanico solo que miente y en lugar de decir que lo ha encontrado en la capilla dice que lo ha encontrado en la tarima del pintor. Evidentemente una mentira con toda la intención y la mala intención de hecho para provocar los celos de la Tosca. De hecho, hay una frase tremenda en la ópera en la que Scarpia dice que bueno, si Yago tenía el pañuelo yo tengo el abanico. Para los que no lo conozcan Yago es uno de los personajes del Otelo de Shakespeare puesto en ópera por Verdi y Yago utiliza un pañuelo que le regaló Otelo a su mujer de Esdémona para provocar los celos de Otelo y entonces conseguir él subir en el rango de la guardia de Otelo. Pues bien, del mismo modo que Otelo tenía un pañuelo Scarpia dice sobre sí mismo yo tengo un abanico y efectivamente este abanico provoca esta explosión de celos en la Tosca. ¡Gracias! 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 Imaginando que entonces este abanico es una prueba de que su amante el pintor Cabaradosi que por cierto no está en la iglesia claro, todo el mundo se pregunta ¿y dónde está? si hace un momento estaba aquí pintando claro, nadie sabe que se ha llevado a su amigo preso político fugado a la casa de campo entonces la Tosca decide que va a ir a buscarlo y a pillarlo infraganti. ¡Gracias! Claro, esto lo utiliza Scarpia para hablar con sus hombres y es un momento tremendo porque dice de organizar tres espías dos carrozas y que sigan a la Tosca allá donde vaya porque allá donde vaya encontrarán seguro ángeloti ¡Gracias! Respirri una carrozza presto seguila donde vada no visto lo vedi ¡Está bene el convenio! Palazzo Parnese ¡Gracias! 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 De hecho hay un momento en el que Scarpia dice prácticamente fuera de sí Tosca me haces olvidarme de Dios de tanta es la lujuria que provoca el que venía charlar bien bien pues con este espectacular tedeum termina el primer acto el primer acto ha tenido un lugar en un lugar concreto que aún se puede visitar hoy en día en Roma la Santa María del... Santa andrea perdón del de Vale El segundo acto tiene lugar en otro edificio en Roma, que es el Palazzo Farnese. Ya habíamos dicho que el padre del actual rey de Nápoles y de Sicilia, que era un Carlos III de España, se llamaba Carlos de Borbón y de Farnese. Es decir, el palacio este es una herencia de esta familia. De hecho, este palacio, que cuando fue la invasión francesa, utilizaron como sede de la política francesa, de cuando era la ocupación, aún hoy en día está utilizado como embajada francesa, en Roma, de hecho. Pues bien, este Palazzo Farnese es el lugar donde se desarrolla la acción del segundo acto de Tosca. Y allí empieza el segundo acto con Scarpia en su despacho, jefe de la policía, y está pensando que Tosca realmente es un buen halcón, como una buena paloma mensajera, digamos, como un buen buscador, porque sus hombres han ido a seguirla y seguramente allá donde vaya ella encontrarán al cabaradosi que estaría ayudando al prisionero fugado Angelotis este momento. Mientras tanto, la Tosca está dando su concierto por la noche, ese mismo día, y a las afueras del Palazzo Farnese, con las ventanas abiertas, se puede escuchar el concierto de la Tosca. Mientras tanto, la Tosca está dando su concierto de la Tosca. Tras el concierto, Scarpia reside a Tosca y le cuenta que han tomado prisionero a su amante camaradosi, que lo habían encontrado allí en la casa. De Angelotis no han encontrado ni rastro, pero han cogido al pintor y lo han tomado prisionero. Y entonces ella dice, pues es que no le pueden acusar de nada. De hecho, Scarpia vuelve a intentar utilizar el motivo, digamos, de los celos, pero Tosca se ve que un rato antes, ese mismo día, llegó a la casa de campo y no vio más que a su amante y no encontró tampoco a Angelotis. Entonces ella empieza, digamos, a disculparse, diciendo que eran celos infundados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento, Scarpia le dice claramente a Tosca que solo va a poder salvarse, cabaradosi, de la tortura a la que está siendo ahora sometido, si Tosca desvela el lugar donde está escondido Angelotis. El espectador aún no sabe si Tosca, te escondite, lo sabe o no. Entonces Tosca está diciendo yo no sé nada y el propio espectador no sabe si es que está diciendo desesperada la verdad o está conteniéndose y guardando la verdad para sí misma. Mientras tanto, se oye los gritos de la tortura que está dando la policía política promonarquíca al revolucionario cabarado. ¡Suscríbete al canal! Llega un momento en el que ella no puede más y desvela el secreto, es decir, ella sí que conocía el escondite de Angelotti y le dice a Scarpia que está efectivamente en el pozo, en el jardín de la casa de campo de Cavaradosi. En ese momento Scarpia permite salir al ensangrentado Cavaradosi porque había quedado así, de acuerdo con la tosca, que por fin podría verlo. Si Tosca desvelaba el secreto, entonces Scarpia le dice a sus hombres, id a buscar al pozo en el jardín de la casa de campo de Cavaradosi, con lo cual el pintor se da cuenta que Tosca le ha traicionado, digamos, diciendo el lugar del escondite de su amigo Angelotti. Es venido. Assassino, quiero verlo. Portatelo aquí. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! En ese momento de desesperación sucede una cosa bastante inesperada para el público y en la trama y es que todos habían dado por sentado que Melas, el jefe de las tropas austríacas, había vencido a las tropas francesas. Con lo cual los republicanos franceses no llegarían a Roma. Y ahora, en este momento, llega uno de los ayudantes de Scarpia con la noticia que son los bonapartistas los que al final han ganado la batalla de Marengo. Y entonces escuchamos el motivo musical, luego hablaremos de los motivos musicales, con una fanfarra, fanfarria de Cavaradossi. Y es un momento que utilizo para contar una anécdota un poco curiosa. Es el momento en el que Cavaradossi canta victoria, hemos vencido. En esta puesta en escena que estoy enseñando, con Salvatore Lichitra lo canta así. Y me hace mucha gracia. Hay un vídeo por ahí, muy famoso en YouTube, que compara la reacción del público a ese momento del victoria, que es una nota la sostenido. O si bemol, como se quiera llamar, pero bueno, en este contexto armónico en el que estás es un la sostenido. O sea, aguda, aguda, muy aguda. Y que un poco el cantante la puede mantener lo larga, el tiempo que quiera, digamos, a placer. Pues bien, uno de los cantantes más prestigiosos de la historia del canto lírico moderno para el papel este de Cavaradossi fue el tenor italiano Franco Corelli. Este Franco Corelli tenía unos agudos espectaculares, luminosos, potentes, masculinos. En fin, era que cuando tenía su noche dejaba al público extasiado muchas veces. Pues bien, hay un vídeo en el que se compara la reacción del público de este momento del victoria, que está en mitad de la ópera. O sea, no se puede o no se debe o no se, tradicionalmente, aplaude en mitad de la ópera, ¿verdad? En Londres, en el que el público está impresionadísimo y hay como un pequeño conato de aplauso, pero no se termina de arrancar. Hay como un público muy moderado y muy cuidadoso. ¡Gloria, victoria! ¡Gloria, victoria! ¡Gloria, victoria! Y luego está en comparación cómo reacciona el público italiano en una ciudad, o en un teatro de ópera de una ciudad como Parma, con el mismo cantante y prácticamente la misma forma de cantar este victoria. En fin, no digo nada y que cada uno lo escuche y saque conclusiones. ¡Gloria, victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ag wanders! ¡La ceremonia del rey, favorito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! En fin de su carrera, style obvious 有als ¡Gracias! Dossi se siente prácticamente invencible y empieza a soltar unos insultos tremendos hacia Scarpia, un poco fuera de sí y sin llevar cuidado de lo que dice, a lo cual Scarpia reacciona diciendo que ahora sí que se le ha ganado, que lo lleven prisionero y mañana por la mañana lo vamos a ejecutar. ¡Vamos a escarpia! ¡Carpia! 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 Se han llevado entonces a Cavaradosi con la amenaza de Scarpia de que lo van a encarcelar y se lo lleven al castel Sant'Angelo y al alba del día siguiente lo ejecutarán. Entonces quedan allí Scarpia y Tosca. Scarpia piensa en su lujuria asquerosa que es el momento de ofrecerle un pacto a Tosca. De hecho ya ha habido un momento, a principio del segundo acto, que Scarpia dice una frase, la verdad es que tremenda de lo asquerosa que es. Dice, Voy a buscar la frase exactamente como es, porque Es decir, en casellano, tiene un sabor más fuerte, la conquista violenta, que el consenso meliflu. Es decir, es tremendo, está viniendo a decir que le resulta más fuerte el sabor de la conquista violenta, es decir, de la violación, que el ganarse el amor de una mujer. Es asqueroso, tío. Pues bien, llegamos a esta situación en la que Cabaradosi está encarcelado y a la mañana siguiente va a ser ejecutado. Y claro, Tosca le adivina los pensamientos, y bueno, los pensamientos, le adivina el hecho de que va a pedirle un precio y le pregunta, ¿cuál es el precio? Lo que no esperaba Tosca es que Scarpia diera como precio a la propia Tosca. Quiere tenerla, poseerla. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿El precio? Y claro, es un momento terrible porque la pobre Tosca, amante de Cabaradosi, dice, pues si no cedo a este chantaje, mañana al alba ejecutan a mi amante. Es un momento tremendo. Y entonces llegamos a uno de los momentos cumbre de la ópera, que es el único momento en que realmente existe un área casi cerrada, que es el área del visitarte de la Tosca, que viene a decir, viví del arte y viví del amor, y por qué ahora tengo que sufrir estos momentos tan terribles. Es este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tosca pide una condición a este terrible pacto con Scarpia, y es que Scarpia le escriba un salvoconducto para poder salir de Roma a ella, con su amante Cabaradosi, en el punto más cercano posible, y a eso accede Scarpia y se va a la mesa a escribir este salvoconducto. Yo tengo la promesa. No, 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 no hay un salvoconducto, a poseerla, escarpia, le clava el cuchillo y lo hiere de muerte y es un momento tremendo también porque Tosca dice una frase tremenda, dice, este es el beso de Tosca. Bien, he decidido que os he contado el primer y el segundo acto, no os voy a contar cómo termina la ópera porque creo que también tiene mucha gracia, pues, en fin, presentar el argumento sin llegar al final y que cada uno tenga un poco, pues, le pique el gusanillo de querer saber cómo termina esta historia y cómo termina también musicalmente y ahora lo que me apetece es daros un par de detalles musicales. Esta es una obra que se parece mucho hablando musicalmente al idioma o al lenguaje musical que se utiliza hoy en día en la música de cine. Es una música cuyo origen seguramente lo encontremos en Richard Wagner y en su utilización de los motivos musicales, los leitmotiv, que decía él mismo, que describían con un motivo musical pequeño normalmente o un personaje o una situación o un objeto, ¿no? Pues, con cosas que efectivamente suceden con películas, pues, como Harry Potter, es decir, el objeto, por ejemplo, del poder de Voldemort tiene una música concreta y la música de Harry Potter tiene una música concreta y, bueno, incluso la música de la lechuza tiene su melodía. Es decir, son técnicas que luego se han estado utilizando los 120 años siguientes de historia de la música en, bueno, pues, en todos los contextos, sobre todo, como digo, en la música de cine, ¿no? Pues, es muy interesante mirar un poco con detalle los motivos musicales que hay en esta ópera. Vamos a empezar, por ejemplo, con el motivo musical de la tosca, ¿no? Es un motivo bien sencillo, ¿no? Una música de amor y hay un momento en el que, en el dúo de amor del primer acto entre Kavarados y Tosca, pues, vuelve a sonar este motivo bien sencillo. En su área, en el visidarte, vamos a verla, el área comienza con unos acordes todos menores y ahora veremos por qué esto del menor y mayor es importante. Muy, muy sencillos. Y entonces, después de esta sucesión de acordes, que es simplemente muy sencillo esto... Muy sencillo. Esto se repetirá y luego empieza de nuevo el motivo de la tosca. Es decir, es una música que lo que hace es que el espectador identifique muy fácilmente una situación musical con un personaje o con una situación, en este caso, con el personaje tosca. Lo escuchamos. Música Es una escala cromática que Verdi ya utiliza en su hotelo, precisamente con el Iago. En este ejemplo queda muy claro. Y es esa misma música de celos que suena cuando la tosca reconoce a la Tavanti en el cuadro de la Madonna del pintor Kavaradosi. En cuanto al amor, tenemos dos tipos de amor, digamos, el amor verdadero y el amor lujurioso. Cada uno de estos amores tiene su motivo musical. El motivo del amor romántico lo vimos por primera vez en el dúo de amor del primer acto. Música Cuando reaparece Tosca en la iglesia, se vuelve a escuchar el motivo del amor verdadero, porque Tosca vuelve con un sentimiento de amor verdadero, a pesar de que Quina está. Y por ahí es el malo malísimo de Scarpia. Música En un momento en el que Scarpia está intentando reconfortar a Tosca de los celos provocados por el abanico, vuelve a escucharse el motivo del amor. Música En el tercer acto, en el momento en el que Kavaradosi está esperando su ejecución, se vuelve a escuchar este motivo de amor tocado por los celli, los violonchelos, en un momento sublime de inspiración musical. Música Cuando Kavaradosi y Tosca en el tercer acto se reencuentran, vuelve a sonar. Música Pero ahí sí que no quiero entrar en más detalles porque he dicho que no quiero contar cómo termina la ópera ni cómo va el tercer acto, ¿verdad? Bien, tenemos, hemos visto ya el motivo musical de la Tosca, de los celos de la Tosca, el motivo del amor verdadero. Tenemos motivo para el amor lujurioso de Scarpia. Suena así. Es el momento ese en el que ella le ha pedido el precio. Entonces es el primer momento que de verdad puede sacar ahí su amor más lujurioso a Scarpia. Vuelve a aparecer este motivo del amor lujurioso cuando Scarpia cree que por fin va a poder poseer a la Tosca después de haberle firmado el salvoconducto poco antes de que le den el beso a la Tosca. Y luego tenemos un motivo que realmente es importante y muy interesante, que es el motivo del pintor Cavaradosi. Que es una sucesión de notas. Vamos a escucharlo. La primera vez que aparece es evidentemente en la primera entrada de Cavaradosi. Suena así. Cuando Cavaradosi está cantando que ahora por fin entiende el comportamiento este extraño de la Tavanti que apareciese tantas veces en la iglesia para rezar, evidentemente porque estaba rezando por el bien y por el futuro de su hermano Angelotti, vuelve a sonar su música. Pero es que incluso Puccini llega al nivel de refinamiento con los motivos de utilizar motivos musicales de un personaje sin que ese personaje esté en escena. Por ejemplo, cuando Scarpia está hablando con el sagristán sobre el pintor Cavaradosi, que no está en escena en ese momento. Cavaradosi, Louis. Y el momento espectacular que acabamos de escuchar es el momento en el que se anuncia, después de haberse anunciado que en un principio eran los austríacos los que vencían sobre los franceses, que al final son los franceses los que han vencido, en ese momento, suena a su motivo de Cavaradosi, pero muy triunfal antes de su victoria. Sin duda, el motivo más interesante de toda la obra es el motivo de Scarpia. Es el motivo este que hemos tocado ya desde el principio de la ópera. Bien, este motivo no llega a ser más que tres acordes. Un acorde de Si bemol, un acorde de La bemol mayor, y un acorde de Mi mayor. Tres acordes mayores, ya está. ¿Y por qué suena como suena? Pues vamos a intentar explicar precisamente por qué es tan especial y por qué suena como suena. Pues bien, lo que tiene muy de especial este motivo de Scarpia, aparte de que es el motivo que más se utiliza en la ópera, y ahora veremos las muy diferentes situaciones, incluso versiones, que tiene el motivo, es todo el motivo en sí. Uno podría simplemente pensar, son tres acordes. De hecho, hay muchos libros de historia de la ópera en los que se cuenta, pues sí, son tres acordes con una diferencia de cuarto aumentada, es decir, un tritono basta, punto. Bueno, es que das un poco cortos. Es cierto que entre la nota Si bemol, que es la primera, la siguiente, que es un La bemol, la saltamos. Y la última, que es un Mi. Entre el Si bemol y el Mi tenemos el intervalo que en la historia de la música se ha llegado a llamar el diablo en música. Era un intervalo que estaba incluso prohibido utilizar en la música anterior al barroco, incluso durante épocas del barroco. Es un acorde, perdón, no, es un intervalo que es como muy inestable. La música occidental está basada en una serie de intervalos que son consonantes, son el primero, el cuarto y el quinto, que es la música un poco más popular del mundo que se conoce. Pues se utiliza estas sucesiones, suenan así. En fin, ahí está la mayoría de canciones pop que conocemos. Pues este intervalo, en lugar de utilizar uno de estos intervalos consonantes, utiliza un intervalo que está entre medias. Es ese intervalo. O en nuestras notas. Estas dos notas. Bien, eso lo que hace es que nos crea un sentimiento de inestabilidad, de ambigüedad musical, que es precisamente lo que está buscando Puccini con esta historia. No, es evidente. Entonces, estudiando un poco la partitura, yo de lo que me di cuenta en su momento, es que este motivo de escarpia lo que es, es una sucesión dentro de la escala de tonos enteros. ¿Qué es esto de la escala de tonos enteros? Madre mía. Bien, vamos a ver. La música está basada en escalas. Es una escala escalera, ¿verdad? Y las escalas tienen diferentes formas dependiendo del tamaño del peldaño. Para entendernos. Entonces, aquí tenemos las doce notas, ¿verdad? Del do, do sostenido re, re sostenido mi, fa, fa sostenido sol, sol sostenido la, si de mon, si natural y volvemos a loco. Es decir, sin repetición son doce notas, contando todas las negras y todas las blancas. Pues bien, si partimos de una nota, por ejemplo, el do, y damos, digamos, dos pasos, contando todas las teclas, también las negras, llegamos al re, tenemos un peldaño, digamos, grande. Si hiciéramos un peldaño pequeño, tendríamos este intervalo. Bien, pues hay una determinada escala, que es la escala mayor, por ejemplo, que está construida de modo que tenemos dos peldaños grandes, es decir, lo que se llama en música dos tonos, luego un peldaño pequeño, un semitono, aquí no hay nota ni gran entre medias, y luego otro peldaño grande, peldaño grande, peldaño grande, y peldaño pequeño. Es decir, grande, grande, pequeño, grande, 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 pequeño. Esto es la escala mayor, y es la que, empezando en do, utiliza solo las teclas blancas. En fin, si empezáramos en cualquier otro sitio, en la si, por ejemplo, es exactamente igual, solo que depende de qué notas le sobran, no sé si lo hicimos, pero los peldaños son iguales. Era grande, grande, pequeño, grande, 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 pequeño. Lo escuchamos. ¿Verdad? Grande, grande, pequeño, grande, 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 pequeño. Bien, pues hay otra escala, vamos a volver a empezar con el do, que utiliza peldaños tipo grande, pequeño, grande, grande, pequeño, grande, grande. Es la escala menor. Pues bien, una escala mayor es la que utiliza acordes mayores y es la que da la impresión en general de la música de ser una música alegre, vistosa, soleada. Y una escala menor, es decir, la que utiliza peldaño grande, pequeño, grande, grande, pequeño, grande, grande, es la que utiliza los acordes menores que siempre tienen un punto de tristeza, de melancolía. Mayor, menor. Bien. Muchísimos tipos de escala hay. Por ejemplo, está la escala cromática que usa todas las notas. Bien. Pues bien, hay una escala muy especial que se llama la escala de tonos enteros porque, pues el nombre ya lo dice, porque utiliza siempre pasos de intervalos de tonos enteros, es decir, nunca de semitono. Empecemos por donde empecemos. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Utilizamos siempre saltos grandes, con lo cual de aquí pasamos aquí. Paso grande es aquí, aquí, aquí. Paso grande es aquí, aquí y aquí y aquí y si tengamos todas estas notas que han sido todos en peldaños grandes, digamos, es decir, en tonos enteros, todas una detrás de otra, pues creo que reconoceréis enseguida que es la típica música mágica, tipo de película de Mickey Mouse de cuando pasa algo divertido, mágico, suena así. Bien, se atribuye al músico Claude Debussy el comienzo del uso de una técnica musical basada en estas escalas de tonos enteros. ¡Gracias! Me parece impresionante darme cuenta que años atrás era precisamente Puccini con la tosca el que inició el uso de esta técnica de los tonos enteros. ¿Y por qué? Pues mira, vamos a empezar con explicando el motivo de escarpia. Lo hemos escuchado una vez al principio de la ópera, ya hemos dicho y en este motivo se repite muchas veces, por ejemplo, cuando es la primera aparición de escarpia, pues volvemos a escuchar el mismo sonido. ¿Verdad? Lo escuchamos. Cuando tiene escarpia un momento de rabia en ese momento del segundo acto vuelve a sonar su música. Puccini también hemos dicho es de una es decir, es tan refinado musicalmente hay un momento en que Cavarados y Angelotti están hablando sobre escarpia y mientras hablan sobre escarpia suena el motivo suyo lo encontramos aquí. Entonces vuelve a sonar una página después enseguida cuando Cavarados ya ha descrito muy poco amablemente a a escarpia. Hay un momento en la ópera en la que el sacristán está respondiendo a las preguntas de escarpia cuando ha llegado a la iglesia a buscar al preso fugado Angelotti y suena de nuevo el motivo de escarpia pero como juguetón. ¿Verdad? Juguetón porque el personaje del sacerdote es un personaje muy entrañable y muy juguetón. Lo escuchamos. Respecto excelencia y gran lluvia a presa de grita de oro pero es que incluso tenemos un momento en el que suena el motivo de escarpia como que no termina nunca de acabar porque es el momento precisamente en que escarpia está esperando la respuesta de Tosca a su propuesta digamos de un trato y entonces se oye todo el rato ese motivo está aquí y no termina de digamos de resolverse hasta que al final él dice aspeta y suena por fin el último acorde de los tres y le pregunta a Tosca ¿qué? ¿qué dices? Ed bene así ya hemos dicho que Tosca al final cuando cree escarpia que va a poseerla por fin después de su trato inmundo le clava un cuchillo y entonces vuelve a sonar el motivo de escarpia pero ojo ahora ¿cómo suena? porque suena para empezar un tono más grave si antes empezaba con el Si bemol ahora empieza con el La bemol ¿verdad? y no solo eso sino que es un tono más grave y termina en un acorde menor suena así evidentemente le da con ese acorde último en modo menor un punto de más fuerza dramática enseñando que es el momento de la muerte de escarpia pues bien ¿por qué? digo yo que este motivo no es solo simplemente un motivo de tres acordes mayores en diferencia de tritono es decir de la cuarta mayor el acorde en el intervalo perdón aquel prohibido tan inestable no es solo que efectivamente Puccini está buscando la ambigüedad y la inestabilidad musical para describir la inestabilidad de ese personaje y de la situación política de ese momento sino que utiliza lo de la escala de tonos completos de tonos enteros perdón muy claramente y la demostración por ejemplo la encontramos en la partitura hay un momento cuando cuando Angelotti y Cavaradosi se van a despedir y Cavaradosi le ofrece el refugio del pozo en el jardín de su casa de verano se oye esta música en la orquesta es decir hemos tenido efectivamente muchas notas de falta una de hecho solo de la escala de tonos enteros si la escuchamos ya digo de forma juguetona y toda seguida suena como a magia momento pero de repente con esta fuerza que le da Puccini suena a una forma musical muy inestable que no tiene centro armónico fijo y lo que le da es muchísima fuerza de eso de inestabilidad hay un momento en la ópera en ese momento del segundo acto en el que Scarpia nombra en voz alta el lugar del escondite de Angelotti es decir está enseñándole a Cavaradosi que Tosca al final ha cedido ante el chantaje de verlo escucharlo mejor dicho como estaba siendo su amante torturado y en ese momento Cavaradosi revienta de la rabia y entonces aquí se oye efectivamente la escala completa y más allá es decir estamos escuchando una variante del motivo de Scarpia y se claramente se indica la música se está indicando que Puccini efectivamente estaba siendo un auténtico innovador musical utilizando esta técnica de la escala de tonos enteros con lo cual el hecho de que el motivo de Scarpia sean estas tres notas no me parece casualidad sino que me parece una forma de utilizar la ambigüedad de la escala de tonos enteros que ella utilizó de Bichy en fin hay otros muchos detalles musicales que se podrían comentar sobre la tosca de Puccini uno de ellos por ejemplo sería la obsesión que tuvo Puccini por el detalle musical es decir en esta obra por ejemplo hay muchas campanas hay un ruido de cañón y hay un momento en el primer acto en el que se oyen campanas es este durante el tedeum del final del primer acto se vuelven a escuchar campanas uno se puede imaginar el follón que significa esto para una orquesta tener todas estas campanas llegan a utilizar en esta ópera once campanas diferentes para poder dar forma musical a lo que Puccini quería ¿no? pues bien pues es que hay un momento al principio del tercer acto en el que es un momento del alba el amanecer en Roma desde el castel Sant'Angelo que es este lugar donde estaba la policía digamos la cárcel es donde van a torturar y a ejecutar de hecho a Cavaradosi que es un lugar que sigue existiendo en Roma pues bien se ve que está documentado que estando en su ciudad natal de Lucca en el norte de Italia Puccini escribiendo esta ópera llegó al momento de empezar a querer o querer empezar a escribir el tercer acto y se fue a Drede a Roma para levantándose tempranísimo una mañana subir que está como elevado en una colina al castel Sant'Angelo para escuchar desde allí las campanas de las muchas iglesias que se escuchaban las campanas del amanecer del alba desde esa situación y anotar todos los ritmos y alturas los tonos vallas musicales de estas campanas y con toda esta información escrita se volvió entonces a su casa a componer el comienzo del tercer acto en el que él escribe todos esos sonidos de campana y lo que hace es darle una construcción armónica digamos amoldada a todos esos ritmos y tonos de esas campanas para ser lo más realista posible para dar el momento del alba desde la altura de la colina del castel Sant'Angelo me parece espectacular y aquí podemos ver en un vídeo fantástico de la orquesta de la Stratzopa de Stuttgart como entre bambalinas porque claro son instrumentos que no caben normalmente en el foso de la orquesta normal entonces están como detrás del escenario y ahí están los músicos tocando todas las campanas del momento este fantástico del tercer acto Santa María Maggiore y la lateran kirche un poco más detenido. Y al final viene del Giannicole Hügel también viene la hoja Glocke con un motivo rápidamente. Otro detalle musical de la tosca de Puccini es, en fin, Puccini está considerado como un grandísimo maestro de la melodía, un sucesor más que convincente de Bellini, Donizetti, y lo que es alucinante es cómo consigue Puccini a veces darnos la impresión de ser un maestro de la melodía sin utilizar melodías, o dicho de otro modo, dándole a la orquesta un papel dramatúrgico mucho más grande de lo que se tenía hasta ahora, un poco lo que empezaron siendo pioneros Wagner y Verdi, pues Puccini lo eleva al estadio sublime, dándole a la orquesta muchas veces, en momentos concretos, en sus óperas, un papel realmente principal de melodía mientras los cantantes se quedan como cantando en un solo tono, es decir, ya sucedió cuatro años antes con la Bohème, por ejemplo, en la entrada de Mimi, si lo escucháis, los dos cantantes cantan todo el rato sobre una misma nota y es la orquesta la que está teniendo de la melodía. Pues eso que sucedió en la Bohem, vuelve a suceder, por ejemplo en el Tedeum, esto del final del primer acto, cuando es la orquesta la que tiene una melodía y Scarpia le dice a sus secuaces y a sus ayudantes, aquello famoso del tresbirri una carroza, presto, etc. Y se quedan todos los cantantes, todos los cantantes se quedan todo el rato en la misma nota en fa. Resbirri una carroza, resto segui la doble y esto incluso vuelve a suceder en un momento que ya tiene en fin, es un momento de inspiración absoluta musical que yo creo que todo el mundo será capaz de reconocer es este momento el cantante está cantando solo una nota y es la orquesta con un solo de clarinete exquisito la que toma en fin, el papel de tener la melodía me parece de una genialidad absoluta en fin, es uno de los otros muchísimos detalles musicales que tiene esta obra maestra que le llucevan le stelle Solo puedo animaros, id a verla, porque desde el 4 de junio estará esta grandísima tosca en cartel en el teatro real. Habrá un total de 16 funciones hasta el día 24 de julio con un cartel espectacular de primerísimo, por no decir absoluto, primer mundial. Ojo porque tenemos a la gran soprano canadiense Sondra Ratvanovski en el papel de la tosca, que seguramente es un papel referencia, es una cantante referencia para este papel a nivel mundial a día de hoy. Tenemos nada menos que al tenor maltés, Josef Calella, cantando el papel de Cavaradossi, ojo, alternándose con el tenor de moda en la actualidad, Jonas Kaufmann, y en el papel del malo malísimo Scarpia, el barítono malagueño Carlos Álvarez, que acaba de triunfar con el papel de la mamá Agatha en Viva la mamá. Y además, ya si esto no fuera suficiente de cartel de lujo, habrá dos funciones en las que llegará el paquete del matrimonio de moda de la ópera, con la soprano rusa Ananetrevko, su marido, el tenor acervallano Yusif Eivazov, y junto con ellos el barítono italiano Lucas Alsic, que es un cantante que canta mucho con ellos y acaba de cantar, por ejemplo, junto con Ananetrevko, la Macbeth. Y bueno, en fin, animaros a que vayáis al teatro, a que vayáis a la ópera, y a que si conseguís entradas vayáis a ver esta obra maestra, que desde luego vale la pena ver y con un cartel así más aún. Esto ha sido todo, espero que hayáis disfrutado de la Tosca, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chau.